En vivo para todos ustedes, para toda mi gente querida, producción 2020, esto es Puro Dombador compadre, venga Será fe que yo encontré, voz de ternura, que me llena de placer, cuando la oigo hablar, ella me enamoré Que nunca la conocí, sueño con su querer, en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mil estrellas, a la luna quiero subir, voy desvelado, por esas calles esperando encontrar A esa voz de aquel que quiero amar, donde andará, voy desvelado, mi deseo no me deja descansar Ya desperto y me pongo a llorar, yo seguiré, desvelado y sin amor Será fe que yo encontré, voz de ternura, que me llena de placer Cuando la oigo hablar, ella me enamoré, aunque nunca la conocí, sueño con su querer En sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mil estrellas, a la luna quiero subir, voy desvelado, por esas calles esperando encontrar A esa voz de aquel que quiero romper, donde andará, voy desvelado, mi deseo no me deja descansar Que despierto y me pongo a llorar, yo seguiré, desvelado y sin amor Música Música Música